¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. Como un hecho extraño y no muy común, autoridades policiales del oriente de El Salvador reportan una serie de ataques con arma blanca a personas alcohólicas que se encuentran dormidas en cantinas y sus alrededores. Los afectados afirman que estos ataques se han registrado desde la noche del carnaval en San Miguel hasta la fecha. Una persona ha fallecido y siete más han resultado heridas. Sobre estos ataques, autoridades policiales afirman haber recibido ya dos denuncias, pero aún no reportan capturas. Luego de que la Fiscalía mostraron los videos donde se ve a políticos reunidos con pandillas, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que todos los candidatos que participaron en las elecciones del 2015 tuvieron que pagar renta de alguna manera. Afirmó que desde que se dio a conocer la información, el como funcionario respondió a los señalamientos y lo enfrentó con la verdad. El alcalde mencionó, en aquel momento fue duro. Quienes me pidieron que hiciera eso por el partido me dieron espalda, me tiraron a los lobos, en referencia a la reunión sostenida con pandillas. Los exagentes del extinto grupo de reacción policial GRP, Ovidio Antonio Pacheco, Wilfredo Deras Hernández y Juan Antonio Linares Flores, fueron enviados a diferentes delegaciones de la Policía Nacional Civil por la jueza del juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Según las investigaciones fiscales, los expolicías, Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco, están siendo procesados por complicidad tras conducirse en el mismo vehículo con el exagente, Juan José Castillo Arevalo, prófugo de la justicia y conocido como Samurái. Este es acusado de asesinar al agente Carla Ayala, mientras que la Fiscalía acusa a Linares Flores de permitir la fuga de Samurái. Los acusados no podrán salir de la delegación asignada y deberán portar un brazalete mientras se realice el juicio en su contra el próximo año. Esto luego de que los acusados cumplieran los dos años de prisión provisional que la ley establece. Y la Cámara de Comercio de El Salvador se pronunció luego de conocer el dispositivo de seguridad que implementará la Alcaldía capitalina este miércoles alrededor de la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde se realizará el concierto del Grupo Vacilos. Según la Cámara, en su cuenta de Twitter ha recibido diversas denuncias por los cierres que afectan la libre circulación en el lugar en una época que de por sí es compleja en términos de movilidad. El perímetro restringido incluye desde la 61 hasta la 67 Avenida Norte y Sur, la Senda Florida Norte y la Senda Florida Sur, que conectan con la 69 Avenida, está con Alameda Manuel Enrique Araujo y el Boulevard Constitución. El concierto, que es gratuito, está programado para las 8 de la noche y el cierre se realizará desde las 10 de la mañana del miércoles 18 de diciembre para que lo tome en cuenta. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias RPG, los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.